Unánimo Deportes presenta Black History Month Herencia Orlando Cepeda fue uno de los peloteros históricos de la Isla del Encanto y fue uno de los jonroneros prolíficos de su época, pues su nombramiento en el Salón de la Fama de Cooperstown lo dice todo. Nacido en Ponce, Peruchín Cepeda debutó en las grandes ligas en 1958 con los San Francisco Giants e inmediatamente demostró su calidad. Fue nombrado el novato del año en la Liga Nacional. Además, fue el primer latino en ganar un título de jonrones en una temporada tras despachar 46 en 1961. A pesar de su exitosa carrera, se vio entorpecida por algunas lesiones. Logró coronarse en la Serie Mundial de 1967 con los St. Louis Cardinals. Es sin duda un ejemplo del Black History Month. Unánimo Deportes presentó Black History Month Herencia